Vamos a justamente estar hablando con Guillermo Folguera, quien es doctor en Biología e investigador del CONICET, que justamente hay un debate que es el acuerdo con China para producir carne de cerdo en Argentina. Claro, en los próximos días el presidente de China y de Argentina, nuestro Alberto Fernández, bueno, van a firmar en estas próximas semanas este acuerdo para la venta a gran escala a China de carne de cerdo. ¿Qué busca esto? Duplicar las exportaciones argentinas de porcinos que se van a criar en granjas argentinas. Pero esto ha generado mucha polémica. Y vos lo decías, es una inversión realmente millonaria. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor en Biología, Guillermo Folguera, a quien le damos nuevamente el buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En primer término, ¿esto es beneficioso para la Argentina? Que se ha presentado en algunos lugares con bombos y platillos. Depende de la perspectiva, evidentemente. Le va a implicar a Argentina una inyección de dólares rápida y supongo que ese es el objetivo prioritario y dará alguna fuente de trabajo involucrada. El tema es que todas las consecuencias que genera... Claro, eso es lo positivo. Lo positivo es la inyección de dólares y alguna fuente de trabajo. Lo negativo es que el pequeño productor va a haberse amenazado y consecuencias sociales y ambientales. ¿Por qué se va a ver amenazado el pequeño productor, doctor? Porque en general lo que involucran estas megaproducciones, por más que acá tenga el destino principal de exportación a China, es algún tipo de derrame interno en la producción. Actualmente más del 90% de la producción de porcinos en Argentina tiene menos de 50 hembras. Acá estamos hablando de 25 megafactorías de 12.500 hembras cada uno. Así que un pequeño derrame ya implicaría una incidencia directa sobre el pequeño productor. ¿Y esta situación, para cuándo se espera? Más allá de estas presentaciones, de estos anuncios, ¿hay posibilidades de que sea corto tiempo? ¿Hay que extenderlo en el tiempo? Bueno, la primera respuesta que yo creo que es la más alarmante es que no se sabe. Todo lo que se ha manejado hasta acá tiene que ver con oscuridades y apuros. Seguimos con incertidumbres. Me parece algo de una... ¿Cómo, perdón? Digo que seguimos con las incertidumbres. Con las incertidumbres, con las oscuridades, con las rectificaciones. Inicialmente se hablaba de 9 millones, o sea, multiplicar por 14 la producción argentina, luego se la corrigió por 900.000 toneladas. Digo, todo metido a un esquema donde, además reitero, estamos ustedes también como nosotros en aislamiento obligatorio por una pandemia de origen zoonótico y el proyecto involucra, aún reconocido por un funcionario de medio ambiente de la Nación, potencialidad zoonótica. O sea, estamos realmente jugando con fuego. A mí me alarma profundamente que eso no se ponga sobre la mesa en términos públicos. Sí, ya un grupo de ambientalistas, pero cientos y miles de ambientalistas ya han firmado justamente en rechazo también a este acuerdo, por lo que usted está diciendo, doctor. Dice, no queremos transformarnos también en una fábrica de nuevas pandemias con respecto, bueno, a esta venta de cerdo. Sí, fue el primer comunicado que armamos. Hubo miles de personas y organizaciones apoyando. La palabra ambientalista, sí, involucra evidentemente comunidades y personas preocupadas por el medio ambiente, pero en eso también hay pequeños productores, hay organizaciones, hay científicos. Digo, hay una gran... Hay gente que defiende los derechos de los animales, que este tipo de granja evidentemente vulnera el producto del hacinamiento animal, el uso de antibióticos. Digo, hay una amalgama de problemas muy serios y un montón de organizaciones y comunidades movilizadas. ¿Se estaría cambiando la matriz de producción porcina? Es una buena pregunta. Yo creo que se estaría intensificando los problemas. Estrictamente no es que Argentina va a cambiar, posiblemente aumente la producción de maíz para alimentar cerdos y estas primeras 25 granjas, hay que ver cuántas primeras factorías, más que granjas, estas 25 factorías vamos a ver cuántas finalmente serán, pero evidentemente va a implicar cambios muy profundos en diferentes lugares del país. Se habla de Tucumán, de Río Negro, alguna vez se deslizó Corrientes, La Rioja, Catamarca. No es casual el nombre, ¿no? Dijo granja y después factoría rápidamente. Tiene una carga. Claro. La granja está asociada a algo mucho más pequeño, mucho más amigable con el medio ambiente, el vínculo con las personas. Digo, para que se comprenda, 12.500 hembras hacinadas involucra, por ejemplo, la megaproducción de diferentes patógenos, virus, tal como el que actualmente tenemos, que nos obliga a quedarnos en nuestros lugares. Claro. Uy, estamos pensando en tantas otras, ¿no? Otros virus también que han sido desatados por los mismos animales, la gripe aviar, por ejemplo, tantos otros, por eso también genera tanta preocupación. Sí, y eso no se está discutiendo. Yo creo que es una de las cosas graves de este proyecto. De alguna manera estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos e hijas, no estoy hablando solo de algo a corto plazo, y que creo, creemos, con los colectivos que nos estamos moviendo, que esto obligaría a algún tipo de discusión pública y de enlentecer un poco los acuerdos para dar lugar a otro tipo de voces y de discusiones. Qué difícil que es luchar contra la economía, contra esos dólares que pueden llegar inyectados, ¿no, doctor? Y es difícil, sobre todo cuando se tiene corto plazo. Acá yo creo que hay un término que se llama presentismo, que es creer que lo que hay que hacer es vivir el presente y que no importa el mediano plazo. Yo invitaría a los y las televidentes que están mirando que imaginen manejar los hogares así. Digo, fundir la casa de uno sin importar el día de mañana y uno en general no se proyecta así en el tiempo. Y sin embargo, en el caso de los territorios sí se proyecta así. Y además aclaro algo, porque se suele hablar que esto se hace en nombre de los pobres del país. Las granjas van a parar en lugares donde viven los pobres. Digo, nadie de los que está impulsando este proyecto, por ejemplo, el canciller Felipe Solá va a tener estas mega granjas al lado y todos los antecedentes latinoamericanos, por ejemplo, que involucraron granjas de este tipo. Hay un caso emblemático en el norte de Chile, Freirina. Terminaron en desastres. Contaminaciones de agua, aire y tierra en muy poco tiempo. Digo, es una situación realmente alarmante y esta cuestión de hacerlo en nombre de, yo creo que no ajusta con la realidad. Bueno, justamente le están pidiendo al canciller Felipe Solá que frene este memorándum. ¿Han tenido algún tipo de respuesta del gobierno a estos petitorios? El gobierno hace una movida que uno ya conoce, que es escuchar, porque nos recibió el día de ayer, llevamos el documento en cuestión con todas las miles de firmas, pero ya pacificó que el acuerdo está pre-firmado. ¿Quién lo escuchó? ¿Quién recibió el petitorio, el documento? Por ejemplo, el funcionario Neme, una serie no Solá, algunos funcionarios de Cancillería fueron, lo recibieron, hubo una conversación, pero hubo una ratificación de que el acuerdo está dado, con lo cual se trata de una conversación muy especial. Cuando alguien te escucha, pero ya la decisión está tomada, no es una verdadera conversación. Bueno, vamos a seguir atentamente, doctor. Muchísimas gracias por el contacto para Conterriero Federal, realmente muy interesante. Es un punto de vista, una arista más a tener en cuenta esta situación. Por ahí, no muchas veces difundida. Así que estamos para lo que necesiten. Igualmente. Fuertemente agradecidos y agradecidas por difundir. Creemos que es fundamental esto. Y lo que pedimos básicamente es que se abra una discusión en todos los territorios acerca de los beneficios y riesgos que tiene un megaproyecto de este tipo. Así que les mando un fuerte abrazo. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.